Este es el comienzo de la sinfonía Número 25 de Wolfgang Amadeus Mozart Pónganle a esa información un pin Que luego les voy a contar por qué comencé tocándola La historia de las mujeres en las orquestas sinfónicas es larga Al principio, estoy hablando de los siglos XVIII-XIX Tenían prohibido tocar en orquestas profesionales O dar conciertos en escenarios Las mujeres aprendían instrumentos, sí Pero para tocar en reuniones familiares Y no era cualquier instrumento Era o el piano, o el arpa, o el laúd Todos los que implicaran estar sentada y muy bien portada O sea, el chelo, la tuba, los timbales Descartados por completo La música que tocaban, además Era una música sencilla y escrita especialmente para ellas Estaban unos libros que se llamaban Cuadernos para señoritas Y eran danzas, canciones, melodías tradicionales Chopin, Mozart, Tchaikovsky Jamás en la vida Luego, cuando el mundo evolucionó Las mujeres comenzaron a tocar en orquestas Pero no en orquestas profesionales En unas orquestas aficionadas Que se presentaban en restaurantes o cafés Pero llegaron las guerras mundiales Los hombres fueron llamados al frente Y en las orquestas profesionales quedaron huecos ¿Qué tuvieron que hacer? Llamar a las mujeres de las orquestas aficionadas Todo este rollo Para contarles que la participación de las mujeres En agrupaciones sinfónicas siempre ha sido desigual Todavía solo equivale al 30% De los músicos de las orquestas Y ni hablar de dirigir una Hasta el 2018 solo había tres mujeres En la lista de mejores directores del mundo Menos del 8% de las orquestas profesionales Tenían una mujer dirigiéndolas Y sin ir tan lejos Colombia solo había tenido tres directoras oficiales En más de 70 años de música sinfónica Las primeras veces para las directoras Siguen ocurriendo Hace tres años Marina Alsop dirigió la orquesta De la Radio Sinfónica de Viena Y esa fue la primera vez que lo hizo una mujer Algo similar pasó con la gala de los BBC Proms Unos premios muy famosos de la ópera Solo hasta el 2013 lo dirigió una mujer La misma Marina Alsop Pues resulta que este año Una mujer va a dirigir la Orquesta Filarmónica de Nueva York Y esa mujer es colombiana Se llama Lina González Granados Y yo me atrevo a decir que es una directora olímpica Porque se dedica a acumular premios y premios En todos los concursos Hace poco se ganó la medalla La excelencia musical de la organización Phoenix Y hace más poco Llegó a la final del concurso La Maestra en París Un concurso famosísimo para directoras Lina va a estar dirigiendo cuatro conciertos Tres este año El 10, el 11 y el 12 de mayo En el Bryant Park de Manhattan Y otro en mayo del 2022 En esos conciertos Va a estar dirigiendo obras de Stravinsky Chauvalier Paul Creston Y la Sinfonía número 25 De Volvang Amadeus Mozart Que toque antes Nada mal ¡Gracias! ¡Gracias!